Lo mucho que te quiero es la chica de negro que está allá, ¿ok? Hola amor, feliz aniversario Quisiera que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento si yo te hice llorar Yo nunca te hablo a ti con la mentira Yo siempre te hablo a ti con la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasio Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you To prove my love for you And I'm happy when I say how much I care And I'm happy when I say how much I care I like how much I care I want to talk to you That's right, guys Yo siempre te quiero, te quiero Quisiera que supieras, vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Tú vives en mi pensamiento Y ahora me arrepiento Si yo te hice llorar Believe me when I say how much I love you Believe me when I say how much I care Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you Bravo, bravo Bravo, bravo